Y se ha tirado el número 10 Juan Camilo Hernández es el que genera el desequilibrio, el desconcierto de la defensa contraria Juan Camilo Hernández vete con la izquierda, Ojo Manzano Juan Camilo Hernández con el balón Juan Camilo Hernández vete con la izquierda Juan Camilo Hernández vete con la izquierda, Ojo Manzano Juan Camilo Hernández vete con la izquierda Qué bien Hernández, mire cómo tira atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.